Ok, lo que me acaba de pasar es simplemente loco. Yo sabía que por meterte en las apps te dan comida gratis. Pero esto es... 20 minutos, así que tengo 20 minutos. Chicos, gente, ¿sabían eso? ¿Sabían que puedes conseguir cierta cantidad de comida gratis en Nueva York? Hace muchísimo que quería hacer este video, pero sí, puede. Solamente te roban tus datos. Bueno, bajas las aplicaciones de ciertas cadenas grandes y te dan... Esta vez me tocó un escone. Es chiquito, ¿verdad? Gratis. Increíble. Vi estos videos antes, pero la pandemia hizo que ya no regalen nada y ahora volvió. Nueva York es una ciudad cara, ¿no? No se lo puedo negar, la verdad. Pero a veces me preguntan, por ejemplo, Henry, ¿cuál es el gasto promedio para 5 días o 6 días o 7 días? Yo siempre digo, depende de tu ritmo de gasto y depende de que estés buscando en la ciudad. No todo el mundo busca lo mismo. Por eso la pregunta es muy general y difícil de responder, yo creo, de las más difíciles de responder. ¿Verdad? No, 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 no. Ok. Ok. De hecho, una vez que hay aquí mi vida, felizmente el agua no se ve tan dura hoy día. Así que, bueno, esperemos que nos vaya bien. Ok, lo que no averigüe es que nos vamos a mojar absolutamente todo Vamos a estar completamente empapados de la cintura para abajo Así que estuve un poco nervioso a la hora que estoy en el agua No me queda otra que volver en 20 minutos Vamos a ver el timer Dicen que es casi imposible que te des vuelta Y también puede venir a dos personas Ya agarré confianza chicos, nos vamos hasta New Jersey creo Qué lindo, adelante está Bueno, el clima está medio frío ¿A cuántos estamos? A ver, estamos a 21 Claudio Bueno, creo que hasta acá puedo llegar Vamos a ver mis habilidades para dar la vuelta Hay su oleaje, hay su oleaje Yo creo que por más que alquiles no te puedes ir tan lejos Porque allá ya es casi mar abierto Acá va el río Y puede ser que la marea sea muy fuertita Bueno, me está dando hambre el ejercicio Así que creo que vamos a seguir Felizmente estamos haciendo este video Vamos a comer, pero que gratis Al final no fue tan grave en la situación de mojarse La verdad que está rico Lo que sí tengo hambre Tenemos hambre Veo a gente haciendo ejercicio y me da culpa Yo también debería estar haciendo Tengo 10 piezas de nuggets Chicken nuggets ¿Todo bien? ¿Todo bien? Henry 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 ¿Vamos o no? ¿Aquí? ¿Te han servido? ¿Te han servido de algo? En la Antártida En la Antártida Ah, eso es tan bueno, me gusta Lo que me acaba de pasar es simplemente loco Yo sabía que por meterte a las apps te dan comida gratis Pero esto es una locura ¿Cómo vas a regalar? Bueno, esto me lo regaló porque me reconocieron en el restaurante Pero todo vale Voy a ir a comer un buen ate, muchachos Es un salvavidas McDonald's es el rey de las aplicaciones que regalan comida Muchas gracias Yo sé que el tema del kayak Creo que todo el mundo lo sabía, ¿no? Pero igual siempre es bueno recordar Pero esto de McDonald's Solamente por bajarte la aplicación Voy a... Voy a tratar de leerles la mente Y quizás van a decir Sí, Henry, pero pura chatarra Comida rápida Bueno, pero salva Salva Cuando no tienes un nuevo bolsillo Y estás con hambre O tienes efectivo Te lo veas a la tarjeta Te bajas una aplicación con tu teléfono Y chao O simplemente tienes hambre Y quieres comerte unas papitas Una dona gratis De Krispy Kreme ¿A quién no le gustan las cosas gratis En una ciudad tan cara como Nueva York? Yo creo que Todos estamos de acuerdo Es rico, ¿eh? Que suma, suma nuestro objetivo de no estar tanto Que sea que vivas acá O que estés de paso Hay muchas aplicaciones Que no te dan gratis Pero te dan mega promociones Dos hamburguesas por cinco dólares Papitas por un dólar Papitas gigantes por un dólar Yo que sé Así que cuando quieran comer algo Quizás bájense la aplicación Para ver si están entregando algo gratis Con la compra de... O entregan algo gratis Por descargarte la aplicación Mmm Estoy en el City Hall Park Miren esto de acá Unos lentes Gafas, anteojos Como les digo Nada extraño, ¿no? Pero bueno Algunas están escondidas Otras están al aire libre Como la... Ya Hey, this is open Basket Robbins Yeah I'm gonna redeem my cone and scoop Perfect Es la... Es la tercera vez en esta semana Que ando por esta área, eh Si me preguntan por qué Pues... El destino nos trajo por acá Por acá no veníamos mucho Así que... Nada Era el único Basket Robbins abierto Es un... Una... Una bolota, eh Tremendo Mmm Lo que estoy pensando es que quizás Esta cosa de las aplicaciones También funciona en Europa Me voy pronto Qué día, eh No fue el mejor día en clima Pero fue un video Que hace mucho lo quería hacer Quería probar esta teoría De las aplicaciones Que te dan comida gratis Quizás hago otro Si ustedes escriben en los comentarios Hago otro Con comida muy barata También de aplicación Puede ser Está rico, eh Está... Ahora vamos a ver cómo llegamos a casa Porque la batería del Scooter está... Se supone que me dura 20 kilómetros Con la batería que tengo Así te la venden Ya tú sabes Ya tú sabes Bueno, después de todo lo que comí Que por hacer gratis fue bastante Terminamos con un café No está tan mal el café 7-11 Pero no es de lo mejor Ya me da guau creo Y todavía me quedan 300 puntos Me dieron 800 Así que el tema de las aplicaciones Con los premios que te dan No es una mala idea Que cuando vengan a Nueva York O cuando viajen por Estados Unidos O puede ser por el mundo Europa y Estados Unidos Yo creo que funcionan muy bien Wow, ahora sí a casa, eh Está corriendo un aire Y creo que va a caer la noche rapidito No me vayas Literal Literal He llegado He llegado Sin batería, eh Uf Puff Uf 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 Uf